Poema Las Arañas Estaba caminando sobre las rocas. Me asusté un poco, aunque era pequeño. No se dio cuenta de mí, y siguió su camino. Con sus ocho patas bien articuladas, ningún obstáculo lo detuvo. Piedras y rocas pasaban tranquilamente sobre ellos. Sus ojos al estereoscopio son una maravilla, como diamantes incrustados que brillan. Hay una variedad de formas y diseños. ¿Quién hubiera imaginado que semejante obra de arte, incluso en los ocelos de las arañas, existía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!